¡Guaca, guaca, guaca! ¡Guaca, guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que... quítate... ¿Qué estás escuchando? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guaca! ¡Guaca! ¡Ya está para el fútbol! ¡Ya sé lo que vamos a ir! ¡Guaca, guaca, eh, eh, no! Yo creo que es más de... ¡No rompas más! Pues dadle una cura que tú quieras... ¡No rompas más! ¡No rompas más! ¡No rompas más! ¡No se la sabe! Eh, dice que más se canta... O sea que tú eres más de bailar... Ni ganas ni ganas ni ganas... ¡No rompas más! La traducción en simultáneo con la que... ¡Eva a un gol, dice! ¡Pim-pam, pim-pam! No las vistas, que ahora en este momento, o que cantes sobre los bailes. Que hagas tamo. ¡Yo soy la mujer de John Wayne, que aquí no iba a cantar ni era de nada, eh! ¡Y me está contando, tío! ¡Y me llego que te está montando, tío! Eh, pim-pam, pim-pam, pim-pam... Y no canto ni le quito en el gorro y a la galón tiro a la suero, porque pilla de gorro, llanta, del gorro y de todo ya. Y le digo que voy con mi marido John Wayne, ¡Pero no aguanto! ¡A la bien! ¡El gorro! ¡Va a guay, quelroyo! ¡Mira! Onde se apaga, mira... Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, gracias por colaborar